Hola, yo soy Karen Abecia. En este video les voy a enseñar cómo traer informaciones con búsquedas de columna y fila al mismo tiempo, cambiando funciones y caminando para adelante y para atrás en la misma celda. Y antes de eso, suscríbete en el canal y ponte me gusta porque seguramente ese contenido va a cambiar tu manera de hacer búsquedas en Excel. Bueno, acá tenemos ventas por mes y sucursales. Y siempre vas a imaginar que tiene más sucursales, o sea, 20, 30 y que tiene la venta de todo el mes. Si no tienes todo el mes, no hay problema. También podría ser hasta la mitad del año, por ejemplo. Tenemos ya una parte especial con celdas siempre individuales, en separado, para que el usuario, que puede ser tú o tu equipo, tu jefe, vas a cambiar acá las informaciones y traer aquí abajo más fácilmente para no estar haciendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, caminando acá celda por celda. Entonces, ¿qué es si cambiamos para abril? Acá, por ejemplo, el Excel tiene que caminar 1, 2, 3, 4 para columnas a la derecha y después Argentina una fila para abajo. Hay algunas funciones que trabajan con esa búsqueda de valor, búsqueda de valores como, por ejemplo, buscar UBE. Pero el buscar UBE tiene una parte que no funciona, que es traer informaciones para atrás. Eso no funciona tan bien. Entonces, ahora empezaremos con la respuesta para esta cuestión. La función índice existe en todas las versiones de Excel, o sea, no es algo especial del Office 365 y funciona solita, pero con alguna parte fija. Vemos cómo funciona. Voy a poner aquí al lado igual índice, índice, así. Y la primera información es la matriz. Siempre que el Excel te pregunta cuál es la matriz, es un rango de celdas o un montón de informaciones que tienen el mismo valor. Por ejemplo, no voy a utilizar acá los nombres juntamente con números. O sea, esa información significa lo que queremos que el Excel nos traiga. Quiero que nos traiga informaciones de este rango. ¿De dónde? ¿Quién va a tener trabajo de hacer la cuenta? Es el Excel. No somos nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué? Ya hemos hecho la primera parte de decir la matriz. Ahora hablaremos cuántas filas, número fila, cuántas filas de esa matriz queremos caminar. Bueno, filas siempre de arriba hasta abajo. En este ejemplo, queremos traer filas por sucursal. ¿Cuál es la sucursal? Argentina. ¿Por qué? ¿Cómo sé? Porque acá tenemos sucursal argentina. Si alguien va a cambiar acá, tiene que estar automático. Pero es este punto que la función índice no hace automáticamente solita. Pero empezaremos así para construir nuestro racional. Uno. ¿Por qué? Porque está en la primera fila, número de fila. Ahora sí, queremos saber número de columna. O sea, de este rango, ¿cuántas columnas? Uno, dos, tres, cuatro. Queremos caminar para la derecha para traer la información que necesitamos. Bueno, tenemos acá ABR. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, si le ponemos cuatro y cerramos paréntesis. Sí, él nos va a traer. A ver si está correcto. Vamos a averiguar. C7NDs. C7NDs. Ok. Uno. Fila. Uno. Está acá. Coluna 4. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, uno, nueve, nueve. Sí, funcionó. Pero, ¿por qué el otro no trae el mismo número? ¿Por qué el resultado está diferente? ¿Por qué no está automatizado? Yo he digitado, he puesto manualmente el número uno y el número cuatro, porque estamos hablando ahora de esa necesidad. Pero, en la primera parte, mira qué pasó. Yo hemos ponido dos y uno antes de empezar la clase. O sea, si algo se pasa y cambia acá, nada va a pasar aquí abajo de cambio. O sea, tenemos que traer esa información automatizada. En la práctica, a ver, n de enero no se cambia nada. Entonces, estos números tienen que ser automáticos. Y quién tiene que hacer la cuenta de uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Es el Excel. ¿Cuál es la función de Excel que nos trae numeración de posiciones de valores? Ahora sí, utilizaremos la función coincidir. La función coincidir siempre nos va a traer la posición. O sea, acá, uno, representa la posición del mes de enero en esta parte. Y cuatro, cuatro, representa la posición de Argentina en esa parte. O al revés, ¿no ve? He hablado al revés. El uno es el mes. Entonces, ¿qué? Acá enero. Y el cuatro, uno, dos, tres, cuatro, tiene que traer de acá. Pero si no está arreglado, si los números no están correctos, si está manual, no va a funcionar para cualquier situación. Entonces, haremos ahora la función coincidir. ¿Cuál es el objetivo? Voy a sacar ese número para que no nos haga confundir. Ya. Ahora, acá, la función coincidir. Primero, primeramente, le vamos a decir, por favor, nos traiga cuál es la columna. O sea, columna uno, dos, tres. Y, ¿quién está en las columnas? Y, ¿quién está en las columnas? La columna tenemos meses. Entonces, que ahora, en este momento del ejercicio, el Excel tiene que hacer una búsqueda de n, de enero, acá, y nos va a decir que el resultado es uno. Y abajo, Argentina, acá, tiene que traer uno, igual. Solo para que esté diferente, voy a poner fepe, para hacer dos, y después uno, para quedar mejor nuestro ejemplo. Por ejemplo, empezaremos, igual, coincidir, y ahora empezaremos. Primero, quiero traer con la función coincidir la posición de qué, de la columna, porque estamos estudiando todavía. Después vamos a unificar todo, juntar todas las funciones. La función coincidir tiene que nos traer cuál es la columna. ¿Y qué están en las columnas? Los meses. Ah, entonces, el valor buscado es esta celda. ¿Por qué? Porque después, cuando yo utilizar mi hoja de cálculo o entregar para otra persona, utilizarla, la persona va a utilizar esta celda. Va a poner acá, junio, por ejemplo, y acá abajo el Excel tiene que traer la información. Ahora sí, el valor buscado es ese, punto y coma. A ver, punto y coma. ¿Cuál es la matriz? Los números, no, porque en este ejercicio estamos buscando febrero. Y febrero no están los números, están aquí arriba, mira. Ahora, solo acá podemos tener meses. Ya. Después, punto y coma, otra vuelta. Y como esta función hace parte del grupo de lo mismo que el buscar V, tenemos que poner cero al final para que no haga aproximaciones numéricas. Y sí nos traiga exactamente lo que estamos buscando. Ya. Ahora, el Excel tiene que traer febrero para acá y me va a traer uno, dos, columna número dos. A ver, listo. Abajo, hablaremos sobre las filas con la misma función. Igual, coincidir, pero el valor buscado no va a ser más mes. Va a ser sucursal. ¿Y dónde podemos encontrar sucursales? Aquí abajo, no. Aquí arriba, no. A la izquierda tenemos sucursales. Acá hay alguna sucursal. No, por eso no necesitamos seleccionar. Argentina tiene que ser la primera sucursal de este ejemplo. Ahora sí, seleccionaremos todo, punto y coma, cero, porque estamos haciendo trabajos con valores exactos. Ahora, enter y dos, uno. ¿Qué significa dos, uno? Que adentro de este rango, el Excel va a cambiar dos columnas para la derecha. Uno, dos. Y una fila, es la primera, es este. Febrero, Argentina. A ver si funciona. ¿Qué funciona? ¿Qué tiene que funcionar? Bueno, ese número no tiene más que funcionar, porque estábamos hablando de uno y cuatro. Si le ponemos dos y uno, mira. Tres, uno, seis, ocho. A ver qué pasó. Tres, uno, seis, ocho. Uno, dos. Acá está cambiado. Ahora sí, nueve, tres, uno, dos. ¿Qué es esta información? Haremos la misma información, pero ahora sí, en la última parte, automatizado. Y para unificar y para juntar las funciones, es solo copiar y pegar en la parte correcta. Mira, acá tenemos la función índice. Yo voy a hacer desde cero para estar más fácil. La voy a poner acá. Ya. La función índice, la puedo copiar y pegar. Pero ahora, no voy a utilizar más uno. Y sí, la función que está acá, que es coincidir. Entonces, ¿qué? Voy a seleccionar sin igual. ¿Ok? Sin igual. Seleccionar coincidir, todo, copiar, escape. Y ahora, no es más uno. Es control B para pegar la información. Listo. ¿Ya está funcionando? No. Este dos no puede ser dos. Tiene que ser una función automatizada. Entonces, ¿qué? Igual. Seleccionar E. Control C. Voy a salir. Abrir otra vuelta. Sacar el 2 y control B. Ahora sí, nada de eso necesitamos más. A ver. He quitado toda la parte de arriba y tiene que funcionar nuestro sistema para hacer busca de valores. Veremos. Junio. Junio. Y Perú. A ver. A ver. Hay que escribir igual, ¿no? Ya. Junio. Perú. 4, 4, 2, 7. Perú. Junio. Ya tenemos el número. O sea, no necesitamos estar haciendo, mirar cada celda para traer la información. Y más. Imagínate que alguien viene acá y pone Perú y no encuentra el resultado. ¿Por qué pasó eso? Porque el Excel necesita que tengamos acá el acento, ¿no? Esto tiene que ser igual, pero no necesitas poner letras grandes o pequeñas igualitas. O sea, si ponemos Colombia, Colombia, con las letras pequeñas acá y grandes, él va a traer igual. Ya, ¿y cómo hacer para que ese problema no se pase a nuestros usuarios? Voy a utilizar una lista despegable. Es muy simple de hacer, muy sencillo. Acá voy a seleccionar y decir al Excel que solo hacemos la liberación de estas informaciones. Solo va a poder elegir acá si fuera mes, que están ya en las celdas. Entonces, voy a seleccionar esta celda. Arriba, dar clic en datos. Utilizar validación de datos. Y acá ya está con cualquier valor. ¿Quieres permitir cualquier valor? No. Queremos una lista despegable. Aquí va a traer datos de dónde? Origen. De acá. Pero los datos están en la horizontal. ¿Eso va a funcionar? Aceptar. Sí. Qué maravilla, ¿no? Así que, cambiando, solamente en la flecha ya tenemos nuestro resultado automatizado. Igual, abajo voy a hacer validación de datos, lista, origen, pero ahora verticalmente y listo. Se puede elegir tanto el mes y ahora igual la sucursal y tenemos nuestro resultado automatizado con dos funciones unificadas. Si te ha gustado esta clase y te va a ayudar para algo, no te olvides, vas a dar me gusta, vas a clicar aquí abajo en me gusta y suscríbete en el canal para recibir más contenidos de Excel y datos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!